Hola amigos de internet estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y continuando con la historia de Mad Max. ¿Sería este segundo vídeo? Ok. Chambi me quieres mostrar algo entonces vamos para allá. ¿Para dónde es? What is this place? You are in the outer graves. Over there is the great white. An ancient seabay. I'm not sure no but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Mad Max. Max el loco. Ice hideout. Here you go. When you're ready saint, my holy hideout awaits. Come and see. Come. Come and see your saint. A dream. A hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston. By the tranny on all high. By the cam and the U joint blissed be. There she lies. A magnum opus. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No. No, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look. See. Here. Divine meets drive shaft and a symbiosis of faith. Audited and made to measure. You want some of that old time religion, huh? We got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah. Bulletproof and torture tested. It's technically upgraded with chumbuck and overdrive. Coils. And springs. Shocks. And links too. It's gotta be height cylinders. Nothing less. Yes. We will get there. Yes. First, we have to get her beautiful physical body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Come on, Saint. I must go. No. No time like the present. I must go. No time like the present. So she is building a car. I must go. No time like this. We will make her body. From a place sad and strange. Where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. ¿Es por donde es? Por acá, por acá, por acá. ¿Estamos muy bajos en combustible? Afortunadamente, con el gas, vienen las bendiciones de la gasolina. Deberíamos encontrar suficiente combustible para hacerlo en el jardín. Por allá, las canas de combustible. Bueno, necesitamos gasolina. Así que, pero, ¿qué es esto? Colesionales, scrap. Scrap. Son creo que algunas piezas para hacer algunos mecanismos, algunos ajustes de... ...o para hacer upgrade, puede ser, ¿no? No sé seguro. Y está vacío. No hay gasolina. Quienes que estuviera aquí ha pasado mucho tiempo. Llega con cualquier cosa de uso. Hay combustible alrededor. Mantén tus ojos abiertos. Entonces, vamos al otro punto. Oh, una gran bolsa de oro. ¿Cuántas precios mantienes? Ok. ¡Hijole! De una hacia abajo a la dos. Ok. Aquí hay más scrap. Ah, una de dos. Quiere decir que por ahí debe haber otra. Está lleno. Rinares con X. Rinares, está lleno. Pero vamos a traer un extra para refuelar o lanzar algo. Ok, vamos a coger más. Necesitamos un extra, dijo. Para... extra para tener para el carro o para volar algo. Este, como combustible. Explosivo. Ok, vámonos antes de que alguien regrese. Pero, ¿dónde está el otro Gear? Va a pasar. Ah, hay que darle vuelta al lugar. Ok, dos de dos. 100%. Eh, dos. Vamos. Vamos a seguir el punto verde. Ah, otro de... Graveyard... Cementerio? De carros? Ok, será? Y estamos llegando. No hay nadie alrededor, sus puertas no guardadas, la gasolina, ¿no? Un vaso debería dividirlo en abiertas abiertas. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer que esto counten. Ah, entonces era Ignite. ¿No funcionó? Ok, dijo que tenemos que darnos prisa. Los espinos que están en este cajón no quieren a los extranjeros. Ok, tenemos que encontrar el cuerpo del carro. ¡Ahhh! ¡Buenos de anglosos, los matrimonios! ¡Ajá! Hay unas trampas ahí. ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Ehhh! ¡Ese fue cerca! ¡Ese fue cerca! ¡Esto fue cerca! Espere... ...despacio... Trampas posacopocalípticas. ¡Opa! Casi me voy encima. Ajá, ahí también. ¿Qué pasó? Ah, es solo esperar entonces que pase. Después de la explosión y ya podemos ir. ¡Alto! ¡What the! ¡Uf! ¡Sigue corriendo! ¡Ah! 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 ¡Oh! Estarás tan grande en el exterior como tú eres en el interior, mi amor! ¡Oh! ¡Que tú y yo estuvieramos viendo este tema, mi magnum opus! ¡Joy! ¡Oh! ¡Que tú y yo veríamos este tema, mi magnum opus! ¡Joy! ¡Ah! ¡Tu piel se glistará, tus curvas! ¡Ah! Oh, yo vi a alguien. Y ese alguien me vio. ¿Quién está allí? Jejeje. Ah, hay más que ir. Vamos a tratar de coleccionar lo que se pueda. Oh, en el Max es lo que se pueda. No sube, ¿verdad? No, nada. Oh. Es interesante. Esa luz me hace recordar a Uncharted y de las sofás. Yo creo que es por aquí. Ok. Ok. Ok, espera. Primero, colector. Dios. Los tres. Yeah, colecté el... ¿Qué es ese? Ah, no, tienes que seleccionarlo. Ok. Ok. Es este. No, no. Me avalo. Espero que el primero sea más único. Este. Este. Es un Mustang creo, Shelby. Esos mecanismos que hace. No, no. Lo que es eso es como me lo voy a llevar. Ah. 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 Oh Vamos, este es como Batman No sé cómo usar el cuchillo Ah, ya, el cuchillo es como... Ah, en el momento adecuado Ya lo vi Írselo Sirvió practicar con Batman ¿Y ahora cómo me voy de aquí? Ah, no Ah, ok, ok, aquí es ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Es aquí, presionar A Presionar A Blake No, mira Drop Y ahora ¿Qué? Lo arreglo rápido Jajajaja ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! Por favor, no dejáis que nos arregle a la clave Ok, esto y esto. Guau. ¡Oh, Dios mío, nos ayuda! Y solo tengo un tiro más. Tengo que huir de ahí. Dios. ¿Qué fue ahí? Un punto rojo atrás. Ah, presiona X. Misión completada. Magnus Opus. Ok, nos quedamos aquí. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, deja un like y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Ya vienen los videos de GTA continuando con la historia. Chao, chao.